Será que el tiempo tiene mil estaciones y un rincón Donde se guardan esas pequeñas cosas del amor Y la melancolía se vuelve poesía Entre los pliegues de mi voz Plantando las banderas que van dejando huellas Y excitan la imaginación Cuando me acuerdo de ti La magia ya volará así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Y luego me cae el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y si la piel es frágil Más fácil es la tentación Más fácil es la tentación Y busco lo imposible Teniendo todo alrededor Más fácil es la tentación Cuando me acuerdo de ti Y en la invasión de celos Se me derrumba el cielo Y hay una sola explicación Cuando me acuerdo de ti La magia ya volará así No te siento tan lejos Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Y luego me cae el vencido Solo sé que te quiero Cuando me acuerdo de ti 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 Si tu fuego ilumina mi alma Y mi punto final eres tú ¿Qué me importa perder la batalla? Si al final del camino Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz Cada vez que me acuerdo de ti Oh, cada vez que me acuerdo de ti La magia ya volará así No te siento tan lejos de mí Cada vez que me acuerdo Oh, cada vez que me acuerdo de ti Puedo dejarme si no eres Mi Dios y mi cruz Oh, eres mi Dios y mi cruz Eres mi Dios y mi cruz No te siento tan lejos de ti